Alberto Corda fue el fotógrafo oficial del gobierno cubano en tiempos de revolución. Fue el autor de la foto más célebre del Che Guevara. Entrevista realizada por Coco López en La Habana el 10 de mayo de 1997. Texto extraído del libro Che, el argentino que quiso cambiar el mundo de Pacho O'Donnell, Alberto Corda, la foto más famosa del mundo. Todo empezó el 4 de marzo de 1960 cuando un barco francés llegó al puerto de La Habana con armas compradas por el gobierno cubano. Mientras se las estaban descargando detonaron explosivos que habían colocado la CIA norteamericana y aquel barco amarrado en los muelles de La Habana explotó con un estruendo tan terrible que se oyó a muchos kilómetros de la ciudad. Causó 136 muertos. Al día siguiente se realizó un acto de homenaje a las víctimas a unos 200 metros de la entrada del cementerio de Colón, aquí en La Habana. El orador principal era Fidel Castro, quien pronunció las palabras de despedida a los muertos, estando presentes todas las figuras del gobierno. Entre ellos, el Che. Yo estaba en la tribuna haciendo mi trabajo para el periódico Revolución. Ese día yo trabajaba con una máquina leica antigua, con una lente de 90 milímetros. Mi obligación profesional era estar presente en todos los actos del gobierno, pero ese mitín tuvo un interés histórico porque es la primera vez que Fidel usó la frase patria o muerte. Tomé fotos de Fidel hablando de los ministros, de los visitantes extranjeros que estaban en la tribuna, al Che no lo veía porque estaba situado detrás de la primera fila. En un momento imprevisto, indeterminado, se adelanta y se asoma al frente de la tribuna, a la baranda. Mira a la muchedumbre que llenaba la calle 23 hasta donde la vista alcanzaba y luego vuelve a su lugar secundario. Yo estaba recorriendo los rostros de los personajes presentes y de pronto él aparece en mi foco y me sorprende, tanto que doy un respingo hacia atrás. Era tal la intensidad de su expresión. Automáticamente, casi sin darme cuenta, disparo una vez con la cámara horizontal y otra en posición vertical. Fueron unos pocos segundos. Ninguno de los otros fotógrafos que estaban presentes en ese acto pudo hacer una toma del Che. Cuando llevé la foto al periódico no interesó para su publicación. A mí me gustaba. Hice una copia de contacto y la colgué en mi estudio. Pasaron varios años hasta que un día llegó a mi casa un editor italiano, Gian Giacomo Feltrinelli, que venía desde Bolivia donde se había interesado por la situación de Regis Debra. Me imagino que este señor, que era no solo un editor exitoso de libros, sino también una persona con mucho olfato periodístico, al saber por Debra que el Che dirigía a la guerrilla y al comprobar las circunstancias tan desfavorables pensó ese hombre de aquí no sale vivo. Con ese convencimiento llega a La Habana con la propuesta de hacerse de una buena foto del Che. Feltrinelli tenía amistades en el gobierno, una de ellas la que entonces era directora de la Casa de las Américas, Aide Santamaría, una mujer influyente que peleó con Fidel Castro. Ella le dio una nota para que viniese a verme a mi estudio. Cuando lo invité a pasar y le enseñé la foto colgada de la pared, sin hesitar, dijo, me gusta, puede hacerme dos copias. Las hice y al día siguiente pasó a retirarlas. Me preguntó el precio y yo le dije que nada, que era un regalo porque había sido enviado por una persona a la que yo estimaba mucho. Tres o cuatro meses después de esa visita, el Che muere en Bolivia y Feltrinelli imprime un póster de un metro por 70 centímetros que se vende como el pan. Así, esa imagen comenzó a difundirse en todo el mundo hasta ser la foto más reproducida en la historia de la humanidad. Yo jamás cobré una regalía por ello. Cuba, sí, es un gran honor para que Audioslave sea el primero grupo americano de rock que toque un concierto en Cuba. Gracias a todos por darnos la bienvenida. Estamos felices de estar aquí. Y ese es todo el español que yo sé. Muchas gracias. Audioslave es una banda de rock alternativo de los Estados Unidos. En el año 2005 se presentó en vivo en Cuba y se inscribió en la historia como la primer banda norteamericana en tocar en esa tierra. Audioslave suena con Like a Stone. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!